Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez Somos especialistas en la formación de los futuros profesionales del derecho, así como el mejoramiento académico de quienes ya ejercen la praxis jurídica en el mundo. Somos un modelo educativo novedoso. Somos educación jurídica 100% online, la mejor alternativa. Formación jurídica actualizada. Nuestro moderno y efectivo sistema de formación a distancia online les permite a nuestros alumnos la adecuada comprensión de nuestros pensum sin que interfiera el tiempo ni la distancia. Contamos con mallas curriculares completamente actualizadas, abordando áreas y temáticas de crecimiento profesional. En la actualidad poseemos matrícula estudiantil tanto nacional como internacional en las más de 200 áreas de formación activas que garantizan la evolución de las ciudadanas y ciudadanos en todos los lugares del mundo. ¡Te esperamos! ¡Únete a nuestra familia! Trabajamos de la mano con instituciones del Estado, con el sector público y privado en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Para mayor información, contáctenos y con inmenso placer le atenderemos. ¡Únete a nuestra familia! ¡ chileno!